No vuelvas a contradecirme en frente de Don Kleto. Me empen... Madre. Cuando yo crezca no te va a faltar nada. Y nadie te va a poner la mano encima. Te lo prometo. Perdón, pero es lo único que di. Bueno, con nada estás contenta, car... Ya te di para el gasto, ¿qué más quieres? Tenía que pagar los libros y los útiles de los niños. No me alcanza, Heriberto. Tenga, ma. ¿Tú no eres chico que te robaste esa moneda? Yo no robo, no soy ladrón. Eres más chico que tu padre. Ves a casa. Vení. ¿Qué es más chico? Te vi a c… Con otra vieja. ¿Qué dijiste? ¡De red, Heriberto, por favor! ¿Qué dijiste? ¡No! ¡No se infiesen! ¡No se infiesen! ¡Cállate!